La canción que sigue se llama La batalla no está perdida esperemos que les data, es nueva les recordamos nuestras redes sociales sendos música o se pueden acercar con nosotros cuando terminemos nosotros sigue Introtil y un chico de metal así que quédense cabrones y un chico de metal así que quédense cabrones y un chico de metal así que quédense cabrones la canción que sigueando a la canción que sigue ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!